Ahora vengo a verte Pues sé que ya no me amas Mira, no seas ingrata Te adoro con el alma Dices que ya no me amas Porque ya no me quieres Recuerda que me distes Lo que jamás se vuelve Fuiste con Con haberme engañado Jurando que me amabas Estando enamorado Para mí es imposible El poder olvidarte Si en mis brazos Si en mis brazos dormiste Cuando era yo tu amante Si un día por mí sufres Llorar por lo que hiciste Ya no podrás culparme La culpa la tuviste Yo sin ti